Hola, ¿cómo les va? Para tejer esta musculosa o top, vamos a usar hilo de algodón 8 barra 6, que es el de grosor medio, y vamos a tejer con aguja 4. Este número grande no lo miren, que es la numeración internacional. Nuestra numeración es esta, número 4. Vamos a empezar tejiendo una cadenita de más o menos 28 centímetros, sin contar los puntos, porque en este caso no tiene importancia la cantidad de puntos. Así que vamos tejiendo cadenitas hasta tener 28 centímetros de cadenitas. Una vez que tenemos nuestras cadenitas tejidas, vamos a dejar la última sin tejer, que va a ser nuestra cadena de altura, y vamos a tejer medias varetas. Entonces, tomamos lana, pinchamos en la segunda, porque la primera la dejamos de cadena de altura, traemos para adelante, nos quedan tres en la aguja, tomamos lana, sacamos las tres. Tomamos lana, pinchamos la aguja, pasamos. Pinchamos la cadena, no la aguja. Pasamos, traemos lana, agarramos, sacamos las tres. Siempre el mismo movimiento. Tomamos lana, pinchamos, traemos para adelante, sacamos las tres. Vamos a tejer todas las cadenas con media vareta. Si ves que se te engancha algún punto, que es algo que puede pasar con el hilo de algodón, lo desarmás y lo volvés a hacer. No sigas tejiendo cuando se te abren las hebras, porque eso después en el terminado se nota y queda desprolijo. Y desarmar el último puntito, no da ningún trabajo. Una media vareta en cada punto, hasta llegar al otro extremo. Como este proyecto se teje a lo largo, o sea, no empezamos desde abajo, empezamos de costado, vamos a hacer un gran rectángulo que envuelva el cuerpo. El largo de la cadena inicial es ajustable, más o menos entre 25 y 26, 27 centímetros, es lo que lleva un top que cubra desde el pecho hasta el ombligo. Pero esto lo podés hacer más largo, lo podés hacer más corto. Si querés que solamente sea como un top, que solamente tape la parte del corpiño, le pones menos centímetros, puede ser de 20 centímetros. Si querés que sea más largo, que sobrepase el ombligo, entonces le pones 35 centímetros. Eso lo medís como vos quieras. Siempre pensá que esto es un tejido en rectángulo que se empieza desde un costado, no desde abajo como normalmente uno hace. Cuando se nos terminan las cadenitas, acá me queda una sola, tejemos la última media vareta. Vamos a girar, vamos a tejer una sola cadena de altura, sueltita, y empezamos a tejer en falso punto inglés. Este es el punto que corresponde a la cadena, nunca lo vamos a tejer. Vamos a empezar en el punto siguiente. Tejiendo medias varetas, pero que hacen base en esta hebrita. Normalmente pinchamos acá, no tenemos que pinchar ahí. Vamos a agarrar esta hebrita, la que está en el medio, que se suele llamar tercera hebra. ¿Por qué? Porque si vos pones así, esta sería uno, dos, y esa sería la tercera. Entonces, es esta hebrita la que tenés que agarrar. Y vas a tejer ahí. El hacer la media vareta sobre esa hebra nos genera un dibujito del otro lado. Quedan como las cadenitas dibujadas. Y además hace que el tejido sea un tanto elástico, que para este caso nos viene bárbaro para que el top se amolde al cuerpo. Entonces vamos a tejer toda la vuelta en falso punto inglés, que es una media vareta que agarra en esa hebrita. Y el último punto de la vuelta, que no va a tener esa hebra porque es una cadena de altura, tejemos una media vareta normal. Pinchando en el medio de la cadena, una media vareta. Todas las vueltas de este top son ida y vuelta de esta manera. Con una cadena de altura, una media vareta en falso punto inglés. En cada punto, una media vareta. Pinchando el último punto, o sea, la cadena de altura de la vuelta anterior. Y siempre igual, ida y vuelta. Eso nos genera el dibujito este de la cadenita de ambos lados. Acá cuando se terminan los puntos, tenemos dos media varetas y la cadena de altura. Entonces tejemos falso punto inglés. El delante último es este y todavía está la cadena, que hay que tejerla. Si no la tejes, te va a faltar un punto. Tienes que pinchar en el medio de la cadena y tejes una media vareta. Y volvemos a empezar. Una cadena de altura, esta primer punto no se teje y arrancamos en el siguiente. El punto que está abajo de la cadena, ya está tejido por la cadena de altura. Así que no hay que tejerlo. Vamos a seguir tejiendo ida y vuelta, haciendo un gran rectángulo. El largo del rectángulo depende un poco del talle de la persona que lo va a usar. Es más o menos 80 centímetros de largo, que es la circunferencia del cuerpo. Pero eso también lo puedes ajustar. Si la persona que lo va a usar es más grande, es más chica, le agregas vueltas o le sacas. Eso es absolutamente ajustable. Yo voy a hacer un talle M que es más o menos 80 centímetros. Pero bueno, como les digo, eso es absolutamente ajustable. Seguimos tejiendo de esta manera, ida y vuelta. Esta es la tirita de cadenas que quedó de la vuelta anterior. Y acá en esta vuelta ya se está generando otra. Así que de los dos lados nos va a quedar igual. Seguimos tejiendo para arriba, seguimos y seguimos. Lo que es importante es que a medida que el tejido va creciendo, esto esté bien derechito, bien derechito. Así no vamos a tener problemas con la musculosa. Seguimos tejiendo de la misma manera hasta que tengamos nuestro rectángulo largo. Una vez que llegamos al largo deseado según el talle que estamos haciendo, vamos a unir el principio y el final. Y esto se une así. Vamos a hacer un punto enano para unir las dos partes. Y vamos a tomar la misma hebrita que tomábamos antes y hacemos punto enano del otro lado. La misma hebrita que usábamos para el falso punto inglés. Y tejemos toda la vuelta de la misma manera hasta llegar al otro lado. Este va a ser el revés. Así que cuando lo demos vuelta, les quiero mostrar. Nos queda el mismo dibujito que veníamos haciendo. La unión hay que hacerla despacito porque hay que enganchar bien la hebra, pero como tenemos la misma cantidad de puntos no vamos a tener problema. Y lo importante es que cuando esté del derecho, queda impecable. Esta unión la vamos a dejar de costado. De costado porque eso siempre disimula más y nos falta hacer las dos tiritas. Llegando al final, ven que la cantidad de puntos da exacta. Eso si no nos comimos ninguno y no hicimos ningún lío, ¿qué puede pasar? Y ahora vamos a cortar esta hebra y a esconder esta hebra y esta de este mismo lado porque estamos del revés. Con la unión de costado tenemos nuestro tejido así. A ver si puedo hacer que se vea todo completo. Me falta un puchito. Miren, yo mido mi tejido, mide 40. Entonces, vamos a dejar los 20 del medio como escote y vamos a poner un marcador a los 10 centímetros y otro marcador a los 30 centímetros. Para que nos quede el escote de 20 y de acá para allá hacemos la tirita. Así que en el mismo lugar del otro lado también ponemos un marcador en cada lugar. Vamos a hacer las tiritas de 25 centímetros de largo. La primer tirita, primero la medimos y después contamos cuántos puntos hicimos para que nos quede exactamente igual a la segunda. Para hacer la primer tira pasamos la aguja por donde tenemos el primer marcador, unimos el rulito, unimos así el color y vamos a tejer para arriba 25 centímetros de cadenitas que vamos a firmar del otro lado con un punto enano. En mi caso fueron 40 cadenitas. Ahora vamos del otro lado y hacemos un punto enano. Vamos a hacer otro punto enano al lado y volvemos tejiendo sobre las cadenitas que acabamos de hacer con media vareta. Este segundo punto enano nos hace de cadena de altura. Y vamos a ir tejiendo media vareta, toda la tirita, hasta llegar al final. Cuando llegamos al final hacemos un punto enano al lado de donde habíamos unido el color al principio y terminamos nuestra primer tirita. Cortamos y repetimos en la otra tira. Para esconder las hebras tenemos la del inicio de las cadenitas y la del final de nuestro tejido. Las vamos a esconder como siempre del revés. Entonces, enhebramos, pasamos el hilado para el revés y vamos a hacer así. Vamos bajando, siempre tratando de reforzar un poquito. Entonces damos así una puntadita y un poquito para atrás. Se niega, pero lo voy a coser igual. Ahí está. Y ahora vamos por la base de las media varetas. Este lo escondemos después. Y siempre vas un poquito para atrás y avanzas un poquito. Un poquito para atrás y haces una puntadita. Eso va reforzando y te asegura que la hebra no se va a salir y también le da más firmeza a la tira. Y una vez que escondemos un poquito así, cortamos y acomodamos. Y ahí desaparece. Y vamos a hacer lo mismo con esta sobre la base de las media varetas y cortamos. Y así queda nuestra musculosa terminada en falso punto inglés. Queda preciosa, es muy fácil. Si sos principiante también lo podés tejer. Y mirá qué lindo el dibujo del falso punto inglés. Espero que les haya gustado, que hagan muchas para usar, para regalar. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!